Hola, Arosemena Marriott, Ministro de Economía, quien nos atiende a esta hora para poder conversar sobre una serie de temas. Economista Arosemena, muy buenos días. Bienvenido a UCSG Noticias. Alberto Franco lo saluda. Buenos días, Alberto. Gracias por la oportunidad. Aquí estoy a sus órdenes. Muy amable, Pablo. Sabemos de sus múltiples compromisos y de sus ocupaciones, así que trataremos de ser muy directos. Ayer en la noche de la Asamblea, con 100 votos afirmativos, derogó la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. La Asamblea tiene la potestad de reformarlo o derogarlo en cualquier momento, pero el trámite es ordinario y pasará para conocimiento del presidente, el que seguramente vetará dicha resolución. Acogiendo la facultad de la Asamblea, ¿no hubiera sido más apegado a derechos que la Asamblea entre a discutir el proyecto y plantee las reformas necesarias en esta ley que pasó por Ministerio de la Ley? Eso sería si la Asamblea estuviera remando hacia un norte que sea el beneficio de la ciudadanía, pero desafortunadamente la Asamblea está remando en sentido contrario. En términos sencillos, lo que pretende la Asamblea cada vez es crear nuevos gastos y quitar los ingresos. Eso no tiene sentido en el punto de vista de una familia, de una empresa y tampoco de las finanzas públicas del Estado, pero la Asamblea anda sin norte y propone este tipo de disparates. En todo caso, el presidente vetará y será un veto que tenga también un componente de inconstitucionalidad, primero porque solamente el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, tiene la iniciativa en tributos y será también un veto full, un veto completo, un veto total. Por lo demagógico, porque como te decía, se pretende crear nuevas presiones de gastos. Todos los días los asambleistas quieren crear nuevos gastos, pero la propia Constitución te habla de que todo gasto tiene que tener su fuente de financiamiento y ahora quieren dinamitar el financiamiento para los gastos que ellos mismos han promovido. Entonces, como te decía, se percibe que no hay un norte en la Asamblea. En todo caso, con el veto total se podrá poner orden y arreglar esa situación. El gobierno afirma que se ha conseguido poner la casa en orden en cuanto a las cuentas del Estado, pero aún no se ve inversión fiscal en obras, tampoco se ve que avanza en convenios públicos privados que generen trabajo, desde la mano de obra hasta técnicos calificados. ¿Qué tenemos en planificación? ¿Qué nos puede anunciar, Pablo? Bueno, primero hablemos de los datos que matan relatos. De mayo del 21 a septiembre del 22, de acuerdo a la INEX, se han generado más de medio millón de empleos adecuados, 508 mil empleos adecuados. Entonces, eso se ve, se siente y es un dato que el Ecuador no lo ha tenido antes. El problema del empleo no se resuelve con medio millón de empleos, está claro, pero sin duda que crear nuevos empleos para medio millón de personas es algo positivo para todas las personas que reciben ese empleo. Si vemos nuevas afilaciones a la seguridad social de septiembre de este año, en relación a septiembre del año anterior, son más de 150 mil núcleos familiares que tienen un perceptor de ingresos con empleo fijo que antes estaba en el desempleo. Si vemos las ventas de enero a octubre acumulados, 180 mil millones de dólares, proyección cerrar diciembre con 200 mil millones de dólares. Nunca antes en la historia económica del Ecuador, la economía nacional ha vendido tanto. Según el SRI, 19 de 20 sectores incrementan sus ventas con respecto a años anteriores. Aún ajustado por inflación y población, incrementan las ventas. Luego, con respecto a inyección de recursos, desde mayo del 21 hasta la fecha, este gobierno ha inyectado más de 1.800 millones de dólares desde la banca pública hacia la base de la pirámide productiva. Nunca antes se ha hecho esto de aquí. Estamos hablando de más de 600 millones son el crédito de las oportunidades al 1% de interés hasta 30 años plazo, que han beneficiado a más de 45 mil emprendedores. Y la tasa de morosidad no llega ni al 0,5%. Plata bien entregada. Los recursos que hemos entregado, más de 500 millones desde CONAFIRS a cooperativas, más de 180 cooperativas que le entregan a emprendedores rurales y a lideresas comunitarias. Y por último, desde el BEDE. Son más de 600 millones de dólares entregados desde el BEDE para pequeños municipios y prefecturas. Justamente plata que el gobierno entrega para obras de infraestructura. Recordemos que hace cinco semanas el presidente de la República estuvo en Manta entregando 44 millones de dólares para la obra del sistema hidrosanitario más moderno de Manaví. Personalmente estuve hace mes y medio en Santo Domingo de Los Áchiles, la Mancomunidad de la Concordia de Santo Domingo, entregando 14 millones de dólares para la obra pública del sistema, del centro de faenamiento, el camal más moderno de todo el Ecuador y desde ahí distribuir carne para todo el país. Estuvimos en Balsar entregando 7 millones de dólares para la obra pública de agua potable por primera vez en Balsar. Y no voy a aburrir porque la lista es larga y supera los 500 millones de dólares en obra. Esos son los recursos de obra pública desde la banca pública. Y luego directamente desde el gobierno central son 1.871 millones de dólares lo que se ha invertido este año y lo que se proyecta invertir el próximo año. Entonces, son justamente esos recursos invertidos los que estamos generando esa dinamización de la microeconomía. Y además, debemos decir que al mismo tiempo seguimos bajando el déficit fiscal. Hace un par de años era 8 mil millones de dólares. Estamos proyectando para el próximo año alrededor de 2 mil millones de dólares y estamos aumentando la inversión social para el próximo año en la proforma más de 15 mil 200 millones de dólares. Entonces, tenemos un gobierno con una estrategia muy clara. Orden fiscal, enfoque social. Es claro que toda esta inversión se ha dado. Nadie tiene por qué dudarla. Son números oficiales y son hechos oficiales. Pero a nivel popular no se siente la circulación de dinero. Punto uno y punto dos. El tema de las tasas de interés a nivel bancario, la captación de fondos está generando niveles de tasas muy altas, lo cual implica que no hay dinero de inversión en los bancos. Todo esto redunda alrededor de lo mismo. ¿Cómo puede usted hacerle conocer a la ciudadanía qué es lo que está pasando? Bueno, primero en el mundo hay una recesión global. En el mundo las tasas de interés están subiendo y se habla de entrar a una recesión global. Eso es lo que está pasando en el mundo. Y Ecuador, a pesar de que el mundo tiene su principal dolor de cabeza económico en la inflación y en el incremento de tasas de interés, Ecuador hoy tiene la segunda inflación más baja de Latinoamérica. Y el próximo año de coorte de la inflación, de acuerdo a la proyección del FMI, la más baja de todo el continente americano. Entonces, a veces la gente no valora los problemas que no se tienen. El principal problema económico del mundo, hoy Ecuador no lo tiene en este momento. Tenemos la segunda inflación más baja y el próximo año se proyecta la inflación más baja de todo el continente. Luego, el índice de confianza empresarial, encuesta que hace todos los meses el Banco Central al sector productivo, está en su punto más alto en este momento. Es una encuesta anónima a todo el sector empresarial. Usted el próximo año proyecta más ventas, proyecta más rentabilidad, proyecta contratar más gente y está en el punto más alto en este momento. Entonces, tienes las ventas en nivel récord en el Ecuador. Tienes un aumento de medio millón de empleos. Tienes el índice de confianza empresarial en el punto más alto. Tienes la inflación más baja para toda Latinoamérica proyectada para el fondo monetario. Estás bajando el déficit fiscal y estás aumentando la inversión social. Esa es la realidad económica donde hay muchísimos desafíos. Lo que ha tomado años en destruirse, mal se pudiera esperar que tome poco tiempo en recomponerse. Pero estamos como el ave fénix en la economía, resurgiendo de las cenizas económicas y financieras que nos dejaron, arreglando la economía, saldando deudas históricas del pasado. Recordemos que en este gobierno, Guillermo Lazo, en esta Administración de la Economía y de las Finanzas Públicas, hemos pagado este año 300 millones de dólares a la Seguridad Social. O sea, hemos pasado más de 1.700 millones, pero 300 millones para que ellos puedan cubrir deudas que tenía el Estado 10 años atrás, por el amor de Dios. Estamos pagando jubilaciones, incentivos jubilares por más de 200 millones de dólares este año de personas que se jubilaron en el año 2008 en adelante, hace 14 años. Estamos pagando 179 millones de dólares deudas que tenía el Estado con municipios y prefecturas por IVA que no le habían devuelto. Pero son deudas del año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. O sea, todas estas deudas que estamos pagando son de dos gobiernos anteriores. Dos gobiernos hacia atrás dejaron las arcas fiscales reventadas. Tal vez fue popular haber hecho como que hacían en ese momento, pero lo cierto es que hoy se está pagando la factura. Y ni qué hablar cuando entramos al tema de los laudos de arbitraje internacionales, que también por malas decisiones de la administración de las anteriores que el gobierno no tiene que pagar las decisiones y esa factura de 14 años atrás. Economista Rosemena, para terminar tenemos una última interrogante, aunque tendríamos bastantes, pero el tiempo se nos fue. La señora Visteria, alcaldesa de la ciudad, sostiene en un conversatorio en esta mañana que el gobierno tiene deuda con el municipio de Guayaquil por 106 millones de dólares, producto del incremento del precio del petróleo. Hace pocos días usted indicó que todo estaba asaltado, pero ella insiste. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la única cierta, que no se debe absolutamente nada. ¿Usted cree que si se debiera algo no hubieran impugnado? La alcaldesa tiene mi teléfono y cuando ha tenido alguna necesidad real me ha llamado, me ha escrito y con todo gusto se le ha atendido. Pero cuando hay fuegos artificiales en los medios, eso se llama campaña política, eso es demagogia. Entonces ni siquiera está diciendo que se le debe algo, está diciendo que se ha calculado mal algo, pero es que la fórmula es muy clara, la fórmula no la hemos inventado nosotros, está en la ley, ni siquiera es de este gobierno, es de gobiernos anteriores. Entonces no hay mayor comentario más allá de decir que es pena que estén haciendo campaña política con los intereses de los ecuatorianos y de los guayaquiles. Eso me parece lamentable y espero que se subsane pronto y que encarrile su campaña no hablando cosas que no son, que no nos corresponden. Se me escapaba algo que me pidieron que consulte. En cuanto a derogatoria de tributos, ¿se tiene alguna proyección para este siguiente año? Derogar algunos, eliminar algunos, quitarlos, pese a que la Corte Constitucional reposicionó el impuesto a la herencia. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa el gobierno? Bueno, el gobierno piensa que la sociedad civil tiene que, y el gobierno, todo el Estado, tenemos que hacer un frente común para presionar las cosas de sentido común. Este gobierno derogó el impuesto a la herencia, que yo lo conozco muy bien porque en mi época gremial hicimos una campaña que la gente hasta hoy recuerda en mi trabajo para mis hijos y tengo el orgullo de ser hoy parte de un gobierno que deroga ese impuesto, pero como usted bien dice, la Corte Constitucional lo restituye. Entonces, ahí la sociedad civil debería de pararse fuerte para exigir que eso se revea y poder plantear acciones legales. Nosotros hemos dicho que nuestra estrategia para el 2023 es la de aumentar la recaudación sin necesidad de sus impuestos. Le agradecemos profundamente, Economista Marriott, por habernos acompañado en la mañana. Ha sido muy claro en sus exposiciones y esperamos poder conversar algún rato extensamente sobre una serie de cuestiones económicas y a nivel académico. Gracias, Economista Marriott. Gracias. Un abrazo. A usted. Estuvo con nosotros el Economista Pablo Arosemena Marriott, Ministro de Economía. Mil disculpas le dije, Economista Marriott. El Economista Pablo Arosemena Marriott, Ministro de Economía.